Hola, mi nombre es Fran Zabaleta y hoy estaremos hablando de los medios de pago y del comercio electrónico, que son tan importantes en esta coyuntura. También tendremos la entrevista de un representante de EasyPay, el cual nos va a ayudar a implementar medios de pago en los establecimientos. Además, tendremos una entrevista a una empresa importadora, la cual está cambiando toda su organización al comercio electrónico, comercio que ya no es una opción, sino una necesidad para sobrevivir. Sin más que decir, así comienza el asesor financiero. Hablemos del crecimiento del comercio electrónico en los tiempos del coronavirus. Quedarse en casa evitando usar espacios concurridos son las principales acciones que se han tomado en la lucha contra el COVID-19. Mientras los grandes centros comerciales, restaurantes, cines, estadios, locales de ropa observan una fuerte caída en sus ventas por la menor circulación de los clientes debido al temor de los contagios, los servicios de delivery han tenido un crecimiento importante. Amazon, Mercado Libre, eBay, Linio, Sencosud, reportan un incremento exponencial en los pedidos en línea y especialmente en las compras de productos de primera necesidad, incluyendo frutas y verduras. Además del e-commerce, otros beneficiados por el aislamiento son las empresas como Rapid o VX, cuyo servicio de entrega de productos de comida se cuadruplicó en las últimas semanas de marzo. Amazon, gigante del comercio electrónico, ya anunció al cierre de este video la contratación de más de 100.000 personas solamente para reforzar sus operaciones en Estados Unidos y hacer frente a esta contingencia. Walmart está haciendo exactamente lo mismo, porque ahora está trasladando todas sus ventas al comercio online, por lo que requieren personas que les ayuden a despachar todos los pedidos por internet. Algunos especialistas en consumo advierten que este impacto positivo puede ser solamente en el corto plazo, porque una vez que se termine la crisis sanitaria, todo volverá a la normalidad. Aunque esto podría ser cierto, muchas personas ya habrán probado la experiencia de comprar en línea obligados por esta contingencia y querrán seguir haciendo el súper por internet. A mediano plazo, a medida que la crisis sanitaria termine, esto producirá que muchos hayan cambiado sus hábitos de compra y detonará el comercio electrónico. Por el bien de los países, la economía no debe detenerse, pero es cierto que muchas empresas necesitan cambiar su operación de área. Moverse a comercio electrónico podría dejar de ser una opción y podría convertirse en un estándar para muchas empresas y comercios. Pero mientras dure la contingencia sanitaria, las plataformas de comercio electrónico y servicios de delivery van a ser vitales, especialmente en las grandes ciudades, que es donde hay más posibilidades de contagio. ¡Gracias! 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 del Perú. El Perú primero. ¿Qué son los medios de pago? El medio de pago es el bien o instrumento que sirve para comprar bienes o servicios y o cancelar cualquier tipo de obligación. Si bien es cierto, en el Perú el medio de pago más usado es el efectivo, existen otros productos bancarios que vienen teniendo gran aceptación, tales como la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, cheques, billetera virtual, bitcoins, etc. El robo. Es muy difícil de reclamar una suma de dinero robada, ya que el dueño o tenedor original no podría verificar como propio el papel moneda. Si bien es cierto, el papel moneda tiene muchas características de durabilidad, no deja de ser un simple papel y este se deteriora con el tiempo. Inflación, que es la subida de los precios de los bienes y servicios en contraprestación de la pérdida del valor del dinero. Lo sufrió Perú en los 80, Argentina en los 90 y Venezuela en la actualidad, y en Sudamérica es un riesgo latente. Diferencias entre la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Es bueno aclarar que la tarjeta de débito es una tarjeta en la cual tú vas a gastar solamente tus ahorros, es decir, tu propio dinero. En la tarjeta de crédito, tú gastas una línea de crédito, la cual tendrás que reponer al banco, es decir, no gastas tu dinero, sino el dinero del banco. Otro dato importante es que cualquier persona puede obtener una tarjeta de débito abriendo una cuenta bancaria, pero una tarjeta de crédito tiene que ser evaluada crediticiamente por la institución financiera. A continuación, entrevistaremos a Ingrid Guamaní, representante de la empresa EasyPay, la cual nos va a enseñar cuán fácil es instalar un POS en nuestros comercios. Y ahora nos encontramos con Ingrid Guamaní, representante de ventas de EasyPay, la cual nos va a comentar un poquito más de los beneficios de tener un medio de pago en un negocio. Ingrid, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franz? Muchas gracias por invitarme al asesor financiero. No, Ingrid, gracias a ti por tu tiempo. Cuéntanos un poquito más de los beneficios. Claro, mira, te comento. Bueno, debido a la coyuntura que estamos pasando en estos momentos, es recomendable que las personas, tanto empresas como personas independientes, ya no utilicen efectivo dinero, tanto monedas como billetes, sino puedan hacer sus transacciones, pagos o compras con tarjetas, débito y crédito. Y por eso está EasyPay, para ayudarlos en eso. Ingrid, nuestros televidentes quieren saber cuán fácil es acceder a este medio de pago. Claro, Franz. Bueno, te comento que es súper fácil, en realidad. Solamente contáctate conmigo a través de mi número telefónico o redes sociales. Yo te voy a asesorar cómo comprarlo fácilmente, cuál sea de Q a tu negocio. Y el envío es en dos a cuatro días a nivel nacional. Posterior a ello, yo te voy a mostrar videos instructivos para que puedas saber el uso del equipo a través de llamadas. O si no, viene en el kit dentro de la caja una cartilla donde te muestra cómo es el uso del equipo. Ingrid, ¿qué nos puedes decir de los equipos que veo acá en la mesa? Claro, Franz, te comento. Mira, el equipo que tengo en mano se llama EasyJunior. Es un equipo pequeño de bolsillo, inalámbrico, lo puedes llevar a donde desees y se sincroniza con tu celular para poder hacer las transacciones mediante el Bluetooth. Aparte de ello, no te emite vouchers en físico, en papel, contómetros, sino por mensaje de texto. Interesante. Este segundo modelo es el Easy Autónomo, también más conocido como Easy. Este equipo viene con internet ilimitado gratis. Lo puedes llevar a donde sea, también es inalámbrico de bolsillo y genera vouchers por mensaje de texto. Puede llegar a mensaje de texto no por contómetros ni papelitos. Franz, por último, está el Easy Smart, que es un equipo ya más completo. Este equipo es un poco más grande, inalámbrico, de igual forma, lo puedes llevar a donde sea. La diferencia es que cuenta con contómetros, pero de igual manera puedes enviar vouchers por mensaje de texto y hasta por correo electrónico. Ingrid, ¿algo más que desees agregar? Sí, claro, Franz. Quisiera comentarte que todos nuestros equipos aceptan todas las tarjetas, tanto débito, crédito como prepago. Sí, te depositan al día siguiente 24 horas. Otra cosa importante es que no te cobramos mantenimientos, no te cobramos penalidades, ni alquileres mensuales. Y algo muy bueno es que te puedes afiliar tanto con RUC, con DNI. Ahora, nosotros tenemos la tasa de comisión más baja del mercado. Así es, 3.44% más IGB. Bueno Ingrid, muchas gracias por tu tiempo. Creo que nos ha quedado claro a todos cómo acceder a un medio de pago. ¿Cómo te podemos ubicar? Sí, por favor, para cualquier asesoramiento me encuentran a mí como Ingrid Guamaní EasyPay en Facebook o a mi número que es el 949-222-388. Igual en la parte de abajo va a estar mis datos, ¿verdad? Bueno, nuevamente muchas gracias Ingrid y seguimos con el asesor. ¡Gracias! 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 Gobierno del Perú. ¡El Perú primero! Gobierno del Perú. Gobierno del Perú. Gobierno del Perú. Gracias por ver el video. Comercio electrónico. El comercio electrónico, o también llamado e-commerce, es la compra y venta de bienes y servicios a través del Internet, tales como en páginas web o en redes sociales. Hoy en día, vemos que todos los productos y servicios que consumimos se encuentran en las redes sociales, tales como Amazon, Alibaba, Facebook e Instagram. A continuación, mostraremos los modelos de negocio. B2B, Business to Business, que son empresas que venden bienes y servicios a otras empresas. Este es el caso de una empresa que vende a unos distribuidores y estos recién al consumidor final. Un caso particular puede ser Microsoft, que vende a las tiendas por departamento. B2C, Business to Consumer, que son empresas que venden bienes o servicios directamente a los consumidores. Estas pueden ser tiendas online de cualquier tienda por departamento, tales como Saga Falabella o Ripley. C2C, Consumer to Consumer. Este es el caso de que consumidores finales venden a otros consumidores finales, tal es el caso de Mercado Libre o la compra y venta en redes sociales. A continuación, mostraremos el bloque de Aula Financiera, el cual te va a explicar cómo iniciarte en el mundo del e-commerce. ¿Cómo iniciarte en el e-commerce? ¿Estás listo para una nueva aventura empresarial en el e-commerce? Nosotros te acompañamos con algunos consejos. Si tú ya tienes tu empresa constituida, entonces ya vas un paso adelante. En caso contrario, debes seguir los pasos básicos de constitución de la empresa y registro ante las autoridades. Diseñar tu logo, registrar la marca, etc. Pero este es otro tema. Enfoquémonos en el e-commerce. Lo primero que necesitas es un dominio web, es decir, tu dirección en internet, por lo cual tus clientes accederán a tu tienda. Este dominio lo obtienes a través de un proveedor especializado. Es importante que dicha dirección esté ligado al nombre de tu empresa y que sea fácil de recordar. También recuerda que el dominio debe renovarse cada cierto tiempo. No lo vayas a perder. Una vez que tengas tu dominio, puedes jugar con tus subdominios para campañas, estrategias o promociones. Ahora que tienes una dirección en línea, puedes sentarte a ver cómo llega el dinero. No es cierto, estamos bromeando. Ahora hay más trabajo por hacer. Pero recuerda que todo es por el objetivo de seguir creciendo. Para tener una operación exitosa en línea, debes poner atención a los siguientes puntos. Defina tus políticas de entrega, devolución, reembolso, manejo de información y garantías. Diseña tu sitio web según tus lineamientos de marca. Usa mensajes cortos y claves para tus visitantes. Actualiza tu catálogo de productos y servicios. Permite realizar órdenes de pedido. Ofrece los medios de pago preferidos. Planea tu cadena de distribución. Protege tu sitio de ataques cibercriminales. Desarrolla estrategias de promoción y publicidad para atraer, convertir y retener visitantes. Establece mecanismos de ayuda y servicio al cliente. Mide todos tus esfuerzos y genera estudios que te ayuden a optimizar cada vez más tu operación en línea. Parece mucho, ¿no? No te satures. Seguramente, tú ya tienes experiencia en estas actividades. Simplemente, hay que adaptarlas al ámbito digital. Además, nosotros te mostraremos guías prácticas de cómo hacerlo. Eso sí, existen cuatro pilares principales que jamás debes desatender cuando realices un e-commerce. Seguridad. Publicidad. Experiencia de usuario. Y atención y protección al cliente. Una vez que hayas desarrollado los puntos aquí discutidos, tienes que considerar dónde va a vivir tu sitio. Sí, a vivir. Los sitios también tienen que vivir en alguna parte. Y a eso se llama hosting. Existen diversos paquetes de hosting en el mercado. Con membresías mensuales, anuales y con todo tipo de promociones. Existen muchas empresas dedicadas a este servicio. Antes de elegir un proveedor, te recomendamos evaluar la reputación de la empresa, confiabilidad, garantías, formas de contacto y de pago, tipo de soporte técnico que ofrece y porcentaje de disponibilidad que ofrece. Eso sería lo básico. No olvides nunca de atraer, convertir y retener a tus clientes. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo video. ¡Gracias! 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 Gobierno del Perú, el Perú primero. ¡Gracias! 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 Y seguimos con la ruta del asesor financiero. Ahora llegamos a San Graviel, en San Juan de Origancho, donde vamos a entrevistar a un ejemplo de una empresa en adaptación a los cambios surgidos a raíz del COVID-19. Y ahora nos encontramos con el señor Elvis Ipio Reyes, gerente general en la empresa Libertest, el cual nos va a contar un poco más sobre este proyecto. ¿Qué tal, Elvis? ¡Gracias! ¡Gracias a tu programa por fijarse en empresarios como nosotros! ¡No! ¡Gracias a ti! Porque nuestros talentos quieren saber de empresarios exitosos como tú. Libertest empezó hace 25 años aproximadamente, en la cual se dedicamos a una empresa que se dedica a lo que es la producción de telas deportivas. Principalmente nosotros compramos lo que es la materia prima, que es el hilado. En base a ese hilado, nosotros pasamos al proceso de tejido, en la cual luego mandamos a teñir las telas de acuerdo al color que tiene el cliente. Sabemos que la industria tráctil es muy golpeada para la economía. ¿Cómo afectó el COVID-19 a tu empresa? Sí, esta pandemia que estamos viviendo nos afectó bastante, tanto en el sistema financiero como en el sistema económico. Pero gracias a Dios, nosotros seguimos adelante e implementando nuevas metodologías para poder continuar. RAS, aquí podemos ver nuestra nueva tela, que es microfibras y fluido y antibacterial. Lo cual nos va a permitir elaborar las nuevas mascarillas que están saliendo al mercado. A continuación vamos a hacer una muestra, que interesante. Vamos a echar agua. Elvis, hemos visto unas excelentes máquinas, cuéntanos un poquito sobre ellas. Bueno, como habrás visto, tenemos 12 máquinas, exiles, máquinas circulares, las cuales han sido financiadas gracias al asesoramiento que tú nos brindaste ya hace buen tiempo. Y como habrás visto, son de buena calidad y las cuales todas están produciendo. Sabemos que el personal es muy importante en las empresas. ¿Qué medidas de seguridad has implementado? Efectivamente, Frank, nos importan mucho nuestros colaboradores, ya que ellos también tienen familia y también ven por ellos. Y nosotros acá todos somos una familia. Para ello hemos implementado el uso de distintos EPPs para la protección de su salud. Por ejemplo, tenemos estas mascarillas, estas máscaras, que nos protege tanto de los ojos, como también del sudor que podamos nosotros al poder hablar. También tenemos el uso de las mascarillas KN95. Además, usamos también el tema de los gel desinfectantes para las manos, que ellos pueden utilizarlo constantemente. También tenemos el uso de EPPs como botas, como tracos atribuidos, que son nuestras propias telas, que las cuales usamos acá también. Y como todos habrás visto, al ingreso siempre tenemos un protocolo de ingreso en el cual desinfectar los pies, las manos y poder rociarlos con alcohol y agua. Elvin, sabemos que las empresas han tenido problemas con sus proveedores y con sus clientes. Cuéntanos cómo afrontó LiderTex este tema. Efectivamente, Brands, este tema de los proveedores y clientes, nos hemos enfocado en poder, sobre todo con nuestros clientes, de ayudarles, de darles prórrogas para los pagos y intereses, ¿no? Porque sabemos que todo nos afecta esta coyuntura. Asimismo, con nuestros proveedores hemos negociado también y además se ha cumplido con los pagos que ya tenemos pendientes. Gracias a ello, nuestros proveedores nos ven como un cliente potencial también, en la cual nos ayuda y nos envía materia prima para nosotros poder continuar con nuestra producción. Una empresa que piense en sus trabajadores, cumple con todas sus obligaciones a los proveedores y da flexibilidad a sus clientes, es una empresa sólida en todo el sentido de la palabra. Trabajar con LiderTex es apoyar a la economía del país. Preguntas del público. ¿Es tan difícil tener una cuenta de ahorros? Como expliqué el programa anterior, hoy en día existen infinidad de ofertas de cuentas mantenimiento cero, en la cual solo pagarías el ITF, que es un impuesto que lo cobra el Estado más no al banco, y viene a ser el 0.005% de cada transacción. Hola, Brands, mi nombre es Johan Aranda y quisiera saber si es peligroso comprar por internet. Bueno, Johan, hoy en día los comercios electrónicos cuentan con software que nos permiten realizar las transacciones completamente seguras. Además, existen los foros y las redes sociales donde podemos ver el comportamiento del comprador o vendedor antes de realizar la transacción. Hola, Fran, soy Cintia Aro y mi pregunta es ¿Es obligatorio tener una plataforma electrónica para mi negocio? Muy buena pregunta, Cintia. No es obligado, pero sí necesario. Esta cuarentena está acelerando más la confianza de los consumidores en el e-commerce. Y si bien pronto vamos a volver a comprar en tiendas físicas, el consumidor ya estará acostumbrado a realizar sus compras por internet. Si no lo tienes, tu empresa podría morir. ¡Gracias! 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 Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡El Perú primero! Gobierno del Perú. Gobierno del Perú. Gobierno del Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin más que decirle, me despido. Esto fue El Asesor Financiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.